En la infancia detenida en ese mar de piste espantos Mientras todos se lavan las manos Y me fue demasiado, fue demasiado Mira al otro lado, mira al otro lado Te he buscado en el pecho, son cuantos nombres Y me fue demasiado, fue demasiado En la infancia detenida en ese mar de piste espantos Mientras todos se lavan las manos Y me fue demasiado, fue demasiado Mira al otro lado, mira al otro lado No te he buscado en el pecho, son cuantos nombres Y me fue demasiado, es más fácil mirarlo Es más fácil mirarlo, es más fácil mirarlo Por la duda de otros paga mi calor No te he buscado en el pecho, no te he buscado Por ti, porque a la vida me caerá Por ti, porque hoy el corazón me queda Si el mundo sigue equivocado No puedo aguantar el ritmo Callado por ti Por ti, por los que me se enteran Fue demasiado Una vida buena, una vida buena Una casa y un plato de comida en cielo sin frontera Y el amor que con tanta pasión le queda Cuando más se desespera, más se desespera Por la culpa de otros paga mi calor El contrato que jamás han firmado Por ti, porque a la vida me caerá Por ti, porque hoy el corazón me queda Si el mundo sigue equivocado No puedo aguantar el espíritu Callado por ti Por ti, por los que me se enteran Si el mundo sigue equivocado No puedo aguantar el espíritu Si el mundo sigue equivocado Si el mundo sigue equivocado No puedo aguantar el espíritu Por ti, porque hoy el corazón me queda Por mí, porque hoy el corazón me lleva Y el mundo sigue equivocando No puedo aguantar este libro Callado por ti Porque hay un muerto que se crea Duele demasiado Duele demasiado Duele demasiado Duele demasiado Duele demasiado ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡Demasiado!